Bueno, esto es parte de un proyecto que está en curso, un diufro, donde Jessica es co-investigadora, ¿se ve? Sí, ¿no es cierto? Ya. Pero también es un tema que yo comencé a trabajar en mi tesis doctoral, después en un postdoc, después en una iniciación y ahora en el diufro y espero que sea lo último, porque ya creo que lo conversaba ayer con una colega que ya es hora también como de ir cerrando algunas cosas, pero en fin. Básicamente, pero me importa, cuento esto porque me importa contar que hay una historia de la investigación y que esta investigación ha ido cambiando y la incorporación de todo este marco conceptual de la historia de las emociones es de la última etapa. Yo partí haciendo historia social, después historia cultural y me encontré con la historia de las emociones y para mí ha sido muy útil para pensar el mismo objeto y hacerle otras preguntas desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Entonces, esto parte con una preocupación por las militancias revolucionarias en el cono sur latinoamericano en ese periodo que algunos denominan los largos 60. Yo partí a partir de preguntas como muy simples, que era saber quiénes habían sido acusados de traición, por qué y qué sanciones se les habían aplicado por parte de sus propias comunidades políticas. Eso me llevaba al tema de la justicia revolucionaria, al tema de la regla, de la normativa y también, y por eso me parece que la tradición es tan interesante porque te permite ver las dos cosas al mismo tiempo, la norma y la transgresión de la norma. Transgresión que no siempre es voluntaria, no siempre es un deseo de transgredir. Entonces, inicialmente, la pregunta o con la noción que yo partí de traición era de la acción bajo tortura. Yo asumía que esas eran las personas que habían sido acusas de traición. Pero a medida que la investigación fue desarrollándose en estos largos años, las fuentes me fueron mostrando que, en realidad, la traición era una transgresión múltiple. O sea, habían muchas formas de traicionar a la organización revolucionaria. El abanico de posibilidades de conductas calificadas como traición era bastante más amplio y mucho más diverso. Yo estoy pensando básicamente en cuatro organizaciones. MIR de Chile, PRT y Montoneros en Argentina y los Tupamaros de Uruguay. Pero me concentro siempre más en el caso chileno y argentino. Y es necesario decir que son organizaciones muy diferentes, muy diferentes, pero que sin embargo comparten un universo valórico y simbólico asociado a la promesa de la revolución, ¿ya? Pese a esas diferencias. Entonces, primero a mí me interesaba hablar de las culturas militantes. Me apoyé mucho de los estudios culturales, de Raymond Williams, la idea de materialismo cultural y estructura de sentimientos. Y básicamente tenía que saber cuáles eran los modelos y referentes que guiaban el comportamiento de los militantes, este deber ser revolucionario, y cuáles habían sido los quiebres, los desacatos y las transgresiones. Por supuesto, de todas las transgresiones posibles, la más extrema es la traición, ¿no? Y ahora en esta última etapa yo planteo que estas organizaciones son comunidades emocionales al menos en estos sentidos. Primero, un espacio en que además de ideas políticas circulan emociones y se tejen lazos afectivos. Muchas veces ingresar a esta organización significa dejar la familia de origen, ¿ya? Y además se habla de la familia revolucionaria hasta el día de hoy. O sea, la organización desaparece, pero en el caso por lo menos chileno se habla de la familia, el mirismo como una familia, ¿ya? Esa es un lenguaje nativo, si se quiere. Yo hago un recorte en términos de la... Estoy hablando... Me refiero siempre a militancia profesional, o sea, militantes dedicados en cuerpo y alma, como se decía, a la revolución, ¿ya? Eso es un recorte importante porque hay militantes que no asumieron esa tarea política con exclusividad, pero hay muchos que sí. Segundo, se dispusieron medidas para modelar emocionalmente, algunas muy explícitas, ¿ya? Algunas escritas, otras no. Y hay un repertorio de emociones permitidas y no permitidas. Se apela además a políticas y emociones para movilizar y generar adhesión interna, por ejemplo, convertir el odio en resistencia, el amor al pueblo, el odio al enemigo, etc. Y se establecen medidas, esto está relacionado con el punto D, para corregir desbordes, desvíos o transgresiones emocionales. O sea, la justicia revolucionaria interna no solo tenía que ver con corregir faltas ideológicas, sino también desvíos o transgresiones en el plano de las emociones. Yo les decía, son organizaciones muy diferentes, pues son experiencias, lo que está ocurriendo en Chile es muy distinto a lo que está ocurriendo en Argentina y en Uruguay, pero comparten un universo simbólico y valórico donde la figura de Guevara es fundamental, ¿no? Y Guevara, bueno, hay muchas frases, yo escogí una, dice, el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, es imposible pensar a un revolucionario auténtico sin esta cualidad, o sea, el tema emocional está presente en forma bastante evidente, ¿no? Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único e indivisible. No pueden descender, fíjense, con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita, o sea, no solo la centralidad de la emoción en este discurso político o en esta promesa de la revolución, sino esta jerarquía entre amores, o sea, hay un amor sagrado, sublime, que es el amor abstracto hacia los pueblos, y un amor, no es amor, que es cariño corriente, del hombre corriente. A los revolucionarios, que son sujetos excepcionales, les corresponde este amor sublime y abstracto a la causa sagrada versus el hombre corriente, que es el amor cotidiano, ¿no? Y la prensa, que hay mucha prensa, afortunadamente mucha, está digitalizada, permanentemente hay una apelación a distintas emociones, ¿no? El odio justo porque es consecuencia de amor a nuestro pueblo, esta idea de que al momento de morir o de enfrentar la muerte no perdió la calma ni la hombría que lo caracterizaron, en los homenajes que se hacen, por ejemplo, a los militantes que caían en combate, o esta idea de nosotros vivimos la clandestinidad pero siempre contentos porque estamos sirviendo a la justa causa de la liberación, nuestra mayor alegría es poder seguir luchando, hay permanentemente una alusión a distintas emociones para generar adhesión interna, ¿ya? También, bueno, el tema de los cuerpos, ¿no? Hay una corporalidad revolucionaria, hay un texto, un testimonio que ya tiene varios años ya, de Patricio Rivas, que fue ex militante, que decía cómo él ingresa al MIR, dice su juventud, la juventud de los fundadores del MIR, era un imán para quienes teníamos menos de 20 años, en todos existía una postura de valentía, que comunicaban con la mímica de sus cuerpos, no le tememos a la historia, parecían decir con sus gestos, sugerían una estética, una ética, una política, se vestían con parcas, chaquetones azules, jeans, papapá, hablaban sin afectación pero con identidad, cientos de muchachos nos sentiríamos atraídos por esa energía. El tema de los cuerpos también es algo que está muy presente en toda la documentación, en toda la jerga revolucionaria, el PRT dice que los militantes deben ser personas entregadas en cuerpo y alma, hombres y mujeres dispuestos a entregar todo por la causa y se insiste mucho, esta reiteración del cuerpo y el alma a la lucha revolucionaria con entusiasmo, ardor y abnegación. O sea, el tema de lo que hablábamos con María, el tema de cómo se entrelaza también la idea de las emociones con los valores. Y también hay una normativa de los lazos emocionales, por ejemplo, la sanción a la homosexualidad. En la época, esta consigna de montoneros, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fari montoneros, pero además hay muchas, en la justicia interna hay muchas causas que son por homosexualidad. La idea que yo les mencionaba recién, en el MIR en el año 74, esta cosa de que ser parte del MIR incluye, y aquí sale un documento, no es una parte, la pública del militante la que está dentro del partido, mientras que la otra, la privada, queda fuera. El militante debe ser tal, tanto en su actividad política como en su actividad privada. Y en ambos debe ser un ejemplo de esta nueva moral. Y acá hay una cita, una entrevista, donde una militante dice que el MIR nunca les prohibió pololear con alguien que no fuera del MIR. Pero dice, no había este tipo de prohibiciones, pero no debe haber faltado el desviado que haya querido meterse con alguien de afuera. No era necesario que estuviera escrito. Estaba muy internalizado. Este texto que es muy lindo, exama antes de perder la memoria, que es un relato, es un diálogo de a dos. Dice Teresa Izquierda, la revolución era lo más importante, mi vida estaba consagrada a ella, era una luz que no cesaba nunca, lo abarcaba todo. Aquí uno puede hacer el diálogo con lo religioso. Desde la alimentación, fíjense, las prácticas de alimentación, hasta las relaciones afectivas. Nutrir el corazón era amar al pueblo y en la pareja, somos mucho más que dos, de Benedetti, era la consigna. El PRT, Argentina, tiene un código que se llama Sobre Moral y Proletarización, donde se establece, bueno, la sanción a la infidelidad, la sanción a la homosexualidad, pero esta idea de que la pareja es una actividad política. La pareja, la madre, la pareja. También en este texto es bien interesante porque también se habla de, hay lineamientos sobre la crianza de los hijos, ¿no? Y de cómo la cultura burguesa que había que erradicar, porque se invitaba a hacer un reformateo vía proletarización, se transmitía, aquí no lo pongo, pero se transmitía por la leche materna. Entonces es interesante también el tema del cuerpo, de lo fluido, de cómo es la mujer la que transmite a través del amamantamiento la burguesía que después había que erradicar. Bueno, y este tema de la transgresión a la sexualidad y eso. Y esta idea de esta masculinidad es muy fuerte, ¿no? De signo revolucionario, o sea, ser un buen revolucionario, era ser un buen hombre, pero además está en Argentina esta constante idea de la falta de huevos, ¿no? O sea, de sancionar la cobardía y de entender la cobardía o la falta de moral revolucionaria como falta de huevos. O sea, está muy fuerte el tema de este entrelazamiento simbólico entre hombría y revolución. Pero además yo hablo de que hay cuerpos de la revolución y cuerpos para la revolución también. Está esta idea, por ejemplo, de cuerpo, que la fortaleza corporal es sinónimo de fortaleza ideológica. O sea, un cuerpo que se quebraba por el dolor ante la tortura era un cuerpo frágil ideológicamente, ¿no? Entonces está presente, y esto lo ha investigado mucha gente en Argentina, la idea del cuerpo sacrificio y el cuerpo martirio. Eso es muy, muy explícito. Esto, esta es una cita del MIR, dice, después del golpe, o sea, en medio de toda la masacre, dicen, bueno, nuestro partido enriqueció la historia del movimiento obrero y revolucionario entregando numerosos mártires que heroicamente, bajo salvajes torturas, se dejaron despedazar y mutilar antes de hablar nada. El nada está subrayado. Entonces, este es un mandato bastante claro, no es que yo tenga que hacer mucha interpretación. Y el año 75, también bajo una fuerte represión en la prensa, que esta es prensa clandestina que va dirigido solo a los militantes, obviamente. La tortura es tremenda, pero soportable, de acuerdo al nivel ideológico. Esto está presente también en los montoneros y también en el PRT. Y por lo mismo, y esto es muy llevarista, o sea, la prueba de la consecuencia revolucionaria es la disposición a morir. O sea, de hecho, tu consecuencia se probaba finalmente con la muerte. Por lo tanto, también hay una regulación de la muerte, no solo de la vida. Había un buen morir revolucionario. Y eso se ve muy claramente en el caso de montoneros con el uso de la pastilla de cianuro. Cuando se establece el uso de la pastilla de cianuro, que en el MIR empezó antes. No con la presencia que tuvo en montoneros, pero partió antes y en los dirigentes. O sea, pero además es paradojal, ¿no? Porque por un lado se dice, las personas no hablan, hay una contradicción. Si no quieren, si son fuertes moralmente, no hablan, pero abusan la pastilla de cianuro. O sea, están aceptando que las personas hablan finalmente. Eso, bueno, ahí se puede contar. Vamos a la noción de tradición. Las organizaciones tienen, bueno, usan esta noción para señalar distintas faltas, conductas. Por supuesto, depende del contexto nacional en que se desenvuelven y de la vida interna de la organización, de la historia interna de cada organización. No da lo mismo si es antes o después del golpe, en fin. Pero también hay traidores afuera de la organización. En el caso del MIR, es el reformismo burgués. Son los partidos de izquierda, pero que son reformistas, partido comunista y socialista. En el caso de Argentina, se tacha de tradición a sectores del peronismo, a dirigentes sindicales y sectores del sindicalismo. Pero así como si tuviera que hacer como distinguir, primero, el disenso con los dirigentes. O sea, muchas de estas organizaciones usan la noción de tradición para resolver pugnas internas. En el caso del PRT con los troscos, por ejemplo, en el año 70, cuando los echan. Entonces, luchas del poder con acusaciones de traición. El asilo en el caso del MIR, las personas que se asilaron en embajadas, que estaba prohibido. Conductas tachadas como individualistas. La delación, por supuesto, y la colaboración con el enemigo, que en el marco de la tortura. Y otras faltas, como el robo, la infidelidad, la homosexualidad y la manifestación de conductas como el miedo. O sea, exhibir el miedo era cercano a la traición. Respecto al tema de la tortura, me parece, es una de las cosas que fui reflexionando, es que no era solo el problema de la tortura, no solo era entregar información que pudiese provocar la caída de otros compañeros o de infraestructura. Era también un tema de honor. O sea, aquí hay en juego una noción de honor y de prestigio revolucionario. Y ese honor podía haberse afectado por esta mala conducta de sus militantes al enfrentar la tortura. Por eso está tan normado el no hablar. Aquí esto es de un texto, de un testimonio de una mujer, donde ella dice, bueno, ¿qué hago? No hablar es la consigna. Hablar es peor que la muerte. Prefiero morir. Y acá me interesa esto porque tiene que ver con la herencia. Las niñitas, que son sus hijas, sabrán que a pesar que las dejé tan solas y que prácticamente me las saqué de encima, no hablé, que resistí, que aguanté. Para ellas eso es más importante. Será su única herencia. Y finalmente el tema de la traición como una experiencia generizada. O sea, las militantes mujeres que son acusadas de traición entregan no solo su palabra, no solo información, datos, fechas, nombres, sino también su sexualidad. Las argentinas han reflexionado mucho más que las chilenas de esto. La traición no es solo política, sino moral. Y esa entrega sexual, porque se asume que se entregaron sexualmente a su victimario, contaminó, no solo ideológica, sino moralmente, a la propia comunidad. Entonces se habla de las colaboradoras, amantes y traidoras. Está asociada, como el libro de Argentina. O sea, estas mujeres son también prostitutas, son putas, traidoras y putas. Los hombres que son acusados de traición no tienen sexualidad, nadie cuestiona su sexualidad. ¿Ya? El cuerpo les pertenece entonces a la comunidad. Y un tema que he incorporado en los últimos años es el tema de los castigos horizontales. O sea, la sanción no solo viene de arriba hacia abajo, no hay una cosa unidireccional, sino también entre pares. Ese control, esa disciplina, esa internalización de estos mandatos es horizontal. Ella es una mujer que fue muy importante, Ingrid Zuccarat, que participó en acciones relevantes del MIR en los primeros años y era muy amiga de la que es como traidora emblemática del MIR, que es la flaca Alejandra, que es una suerte como de mito urbano, es así como la Malinche, ¿no? Nuestra Malinche es la flaca Alejandra. Y ella dice, cuando yo había decidido, cuando supe que había una condena a muerte para la flaca, que yo no me iba a prestar para eso y que en el momento en que pudiera se lo iba a manifestar. Porque a la flaca, cuando se enteran de que está entregando información, inmediatamente la condena a muerte en la organización. Dice, con las otras presas ahí, estos en Villa Grimaldi, me levanté y le dije, flaquita, y le di un brazo y un beso a la flaca. Un abrazo y un beso a la flaca. Eso a mí me costó carísimo. La orden de ese momento era, si tienes un arma y te encuentras con la flaca Alejandra en la calle, la orden es matarla. Esa era la orden. Luego, Zuccarat es trasladada a Tres Álamos, donde tienen existencia legal y están presas, pero ya no es un centro clandestino de tortura. Y vive la exclusión de las otras presas por este beso y este abrazo a la traidora. Dice, hubo diez mil formas de manifestarte, te robaban cosas, nadie te hablaba si llegabas a un lugar o a un grupo, si tratabas de involucrarme con alguien, se callaban o se paraban y se iban. A veces logré comunicarme con una compañera que no estaba metida en el círculo de hielo. Yo hablo de las torturadoras del MIR porque es una tortura el que te traten como un paria que no tiene derecho a tener una vida en común con otra. Hubo un par de bebés que nacieron y yo tenía a mi hijo afuera y por supuesto que uno tiene ganas de tomar un niño. Yo intenté tomar a la primera guaguita que llegó, tomarlo en brazos y la madre me lo quitó. Entonces, para cerrar, yo coincido con Rousseau, el historiador francés, cuando dice el deber de memoria y él cuando habla de deber de memoria porque es una noción que la han usado distintos autores para señalar cosas diferentes. En este caso, lo entiende como la empatía con las víctimas puede no coincidir con la búsqueda de inteligibilidad de la labor historiográfica. O sea, él dice a veces por nuestra empatía por las víctimas estamos dispuestos a no atacar ciertos temas e incluso a falsificar la realidad. Entonces, él advierte eso como un peligro para los historiadores que hacen historia reciente. El tema de las paradojas de la memoria. La traición es una memoria subterránea siguiendo a Pollack pero al mismo tiempo es una condición de posibilidad para la memoria heroica. O sea, el relato oficial que hacen las organizaciones necesita siempre un traidor. para explicar la derrota. ¿Ya? Hay vacíos historiográficos mucho más cuando yo empecé la tesis doctoral que fue hace muchos años prácticamente no había investigación sobre traición. Había mucha memoria sobre la traición. Mucho mito, mucha historia, mucho rumor pero no había investigación histórica sobre la experiencia de la traición. Y me parece a mí y aquí coincido con algunas colegas argentinas como Vera Carnovales que la reflexión histórica tiene que ir más allá de los relatos consagrados con buenos y malos bien identificados. Ella dice hay relatos consagrados sobre historia reciente y lo que tenemos que hacer los historiadores es ser irreverentes con esos relatos. Eso. Un minuto de los míos. Gracias, gracias. Y bueno, dejamos espacio para dos preguntas, dos consultas a la colega, a la exposición, a la expositora. María. Una cosa muy puntual, más de duda de Marte, ¿no? Dice que hay toda una discusión respecto de qué quieren decir las palabras que refieren a emoción en contexto específico, ¿no? Y entonces yo me preguntaba cómo vos o si vos reflexionás o vas a reflexionar en dirección de que todo esto fue un proceso de conversión que tiene un componente místico y religioso que carga entonces de un sentido distinto a estas palabras de emoción a cualquiera de ellas, tal, pero en particular a la del amor, ¿no? Yo no lo podría hacer pero digo, pensé que lo haga vos. Pero me parecía una ocasión porque cuando vos pones esa cita de Chen, ¿no? sobre la diferencia entre esa forma de amor revolucionario y el cariño, digamos, pedestre del hombre común. Sí. Que bueno, ellos ahí tienen que hacer ellos mismos todo un proceso de compatibilizar esas dos formas de construir vínculos positivos. Porque ellos también vienen primero desde esos otros comunes. Entonces ahí claramente lo que hay es un proceso otro, menos una norma que es el dinero. guión para llegar adelante un proceso de conversión que tiene una víctima religiosa. Porque además ellos se presentan discriminados. Sí. Entonces ahí hay todo un nivel que hay un componente que se construye un guión emocional pero a partir de un guión presente es el guión de la conversión religiosa. que se construye un guión religiosa. Y el espacio del mundo que se construye un guión de la religiosa. Y la general de la religiosa. La propia cultura y la propia iglesia que también conversa con el religioso religioso alimenta el interpacamiento del religioso al que yo al tema o no? Sí. que no hay posibilidad de comunidades nacionales en el que la constituye sus familias. Entonces yo la posibilidad de hacer un reciente de qué pasó con esas comunidades de los que se se den por esas familias que se mal en el momento en la época de la militante ¿qué pasa con esos grupos hoy en día? ¿qué pasa con esos grupos hoy en Saludos. La Jessica está morando. Dos preguntas y no vamos a tener el paso para hacer este participo. Ya, respecto a lo primero sí, yo creo que no solo hay una conversión, hay conversión, hay ritos de pasaje, es todo muy religioso, es todo muy religioso y bueno, el montonero son católicos, su primera aparición pública es un asesinato y le dicen así como que en paz descanse en el cierre del comunicado, algo así, que Dios lo tenga en su santo al señor que acaban de matar. En el MIR muchos vienen de la experiencia en comunidades cristianas, muchos vienen de ahí también. Pensemos también, estamos hablando de la iglesia en los años 60, la teología y la liberación, los juras obreros y el PRT es marxista pero incluso en aquellos grupos que se autodenominan ateos, la impronta cristiana latinoamericana está muy presente, está muy presente, es como parte del repertorio también, el tema del sacrificio, del martirio, etc. Entonces me parece que sí, que eso está, es clarísimo, este sentido como místico y por supuesto que ese proceso de conversión es con etapas y con medidas políticas como la proletarización por ejemplo, que es como despojarse de esta cultura, hay casi como reformatearse en clave revolucionaria pero ese reformateo identitario no solo pasaba como yo pensaba hace 15 años atrás que era leer ciertos libros textos así como que se yo el capital o Lenin no, el principal formateo es emocional y es corporal es un aprendizaje claro, desde la forma de vestirse tipo de ropa etc. entonces sí pero además a mí me llaman la atención en los testimonios como esta cosa cristiana es tan evidente cuando esta niña dice la plenitud por ejemplo esta luz que me ilumina la entrega la devoción la consagración a la revolución o sea es casi como está leyendo una monja en algún momento ¿no? o sea como que descubrió de pronto como en las películas de Semana Santa que se abrían las nubes y caía así y bueno y quien ha trabajado esto es Tarcus Horacio Tarcus cuando él tiene un texto que se llama la secta política la secta política como secta religiosa y él hace un análisis brillante sobre cómo se van replicando estos modelos ¿ya? y no hay un enfoque en las emociones entonces lo que yo pensaba es como que la vuelta que a lo mejor vos me podés dar es esto como de dónde a partir de qué guión se construye esta normativa emocional claro no lo trabajaba en forma sistemática le he dado lo he explorado así como de lado por toda esta cosa religiosa pero no claro si si tienen que afirmarse desde lo que conocen exactamente exactamente si exactamente si aunque rompan aparentemente con esa tradición pero en realidad no hay claro exactamente exactamente en clave revolucionaria y solo lo de las comunidades las comunidades se mantienen eso es interesante por lo menos en el caso chileno desaparece la organización pero la comunidad se mantiene y se mantienen los estigmas también y se mantienen las acusaciones de traición y esos estigmas se transmiten a los hijos en el caso argentino también se están haciendo se están haciendo juicios por personas que traicionaron hace cinco años todavía mandan presos a compañeros porque traicionaron el 76 no se mantiene la comunidad emocional se mantiene entonces persiste puede desaparecer la organización formal política pero la comunidad no se juntan una vez al año desde bueno claro pero la comunidad se mantiene con héroes con silencios con secretos con historias heroicas ¿sí? ya ya bueno muchas gracias le damos un aplauso a la gente ahora una presentación